Se ha conformado una coordinadora cívica Pro Valores que realizará en los próximos días una movilización en contra de la propuesta de insertar en la currícula escolar que sugerirá las opciones sexuales como parte de la formación, informó el coordinador de esta actividad, Lincoln Esteban. La coordinadora cívica Cristiana Pro Valores estamos organizando una marcha a nivel nacional para este día 16 de diciembre que aquí en Cusco se va a hacer el punto de concentración en Plaza Tupac Amaro. No podemos permitir como padres que a nuestros niños le eduquen sobre el tema del homosexualismo, porque la ideología de género es una apología al homosexualismo, es una enseñanza al homosexualismo, donde a nuestros niños le van a decir, ¿sabes qué niño? Si usted ha nacido siendo varón, pero tienes gustos por tu compañero, así que eso no es malo. Nosotros somos un pueblo conservador, los peruanos somos un pueblo que conservamos la moral y no podemos permitir que a nuestros niños, el ministerio, el ministerio de educación atente contra la moral de los pequeños. Otra cosa es si los niños o las personas ya adultas quieran tomar sus opciones sexuales, se respeta, porque todos tenemos el libre albedrío de hacer con lo que queremos con nuestro cuerpo. Pero incundir a los niños desde primaria, incundir este pensamiento que ellos no son si son varones o no son si son mujeres, eso no se puede permitir. Por esa razón estamos convocando a una marcha nacional, hacemos un llamado al pueblo cusqueño, a todos los padres cusqueños, a todas las mamás de Cusco, a unirnos en esta marcha nacional y para decir al ministro de educación, no puedes imponer ideología de género a nuestros niños. La comunidad LGTB quiere que respetemos sus derechos, y por qué no respeta el derecho de millones de peruanos, de millones de padres en el Perú que no estamos de acuerdo con esta nueva currícula 2017. Entonces cuando exigimos derechos, nosotros como padres, nosotros no lo menospreciamos los homosexuales. Si ellos han optado de esa opción, bien por ellos, pero querer imponer a través de una resolución, eso no lo vamos a permitir.